hola cómo están bueno los invito a quedarse conmigo en este vídeo hasta el final para ver si pueden reconocer las plantas que yo voy a meter en estas macetas ver de qué están hechas el elemento cotidiano están recicladas y con valor agregado para utilizarlas como maceta en nuestro vivero les pido que se suscriban a mi canal si es que no lo han hecho que me den sus like y que me hagan sus comentarios con respecto a los vídeos con respecto a lo que tengo que mejorar con respecto a lo que les gustaría que les muestre o de qué hablen las plantitas van a estar marcadas con una flecha acá estoy multiplicando plantas no había dado cuenta pero bueno miren todas estas que están acá todas las acabo de sacar de esta cajita de leche chocolatada y que hace un año que están acá desarrollando ahora la saco como lo que quería mostrar en realidad de todo esto y fíjense como ésta se va ensanchando esta planta se va ensanchando para tomar esta característica en esas plantas que se deforman y que se hacen ahora no va a salir el nombre en este momento pero esta planta se va empezando a como a deformar así empieza a salir esa variedad de muchas otras plantas no va a salir el nombre ahora obviamente como siempre nunca me va a salir en el momento que lo necesito bueno todo esto yo lo voy a pasar a macetas individuales para que sigan su propio desarrollo y a ésta a ésta que está acá y a esta otra las voy a seguir desarrollando aparte un día vamos a tener esa otra particularidad de esta plantita se ve que lo traen en la información genética esa capacidad de deformarse en general estas suculentas no esta variedad suculentas en general la crestada ese era el nombre que no me salía bueno esta planta empieza a prepararse para hacer una crestada así que supongo en el tiempo cuando vayamos sacando visitos vamos a terminar teniendo esta variedad que creo que es un graptopetalum crestado ahí ya lo ven ramificado pero además la característica de la rama o del tronquito es que se aplana se empieza a aplanar y ensanchar cuando su origen es cilíndrico acá las tenemos acomodaditas ya en sus nuevas bocetitas de pequeño tamaño como eran sus latitas de cerveza esto también es un reciclado obviamente esto tiene bastante trabajo para achicar las latitas a ese tamaño como podrán ver en algún tutorial de internet y es un trabajo digamos con el que hay que tener mucho cuidado porque las latas son muy finitas muy filosas y el trabajo que hay que hacer es peligroso con respecto a los cortes así que cualquiera que se ponga a cortar estas latas tiene que recordar que está trabajando con algo parecido a gilets o a hojas de rey tar pero quedan muy bonitas y tengo yo recicladas las latas y las plantitas en sus macetas es un equivalente a las macetas número 8 bueno acá empieza el reconocimiento las plantitas que yo voy a poner en estas macetas a ver si alguno se anima a decirme qué variedad es son y ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!